Ante la directora de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, Flor María Rangel Guerrero, alcaldes y secretarios de planeación de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la CAS, se presentó la evaluación inicial del potencial de lucha contra la deforestación en las provincias de Mares, Comunera, Vélez y Guanentá. Es una opción innovadora financiera para que puedan conservar los bosques, pero además seguir teniendo las actividades productivas sostenibles en sus municipios. ONF Andina es un establecimiento público francés de carácter industrial y comercial creado en 1966, cuyas principales misiones son el manejo de bosques patrimoniales y bosques públicos con presencia en países de Europa, África y Suramérica. El objetivo también de nuestra presencia hoy acá con Cormagdalena y ONF es tener una reunión de socialización con la CAS, con el objetivo de que la CAS conozca los resultados de este estudio inicial que apoyó. Con esta actividad se busca firmar un acuerdo en conjunto con la CAS para aplicar a futuro las cuatro líneas de trabajo que se tienen previstas como son el ordenamiento y planificación de fincas, mejoramiento de actividades productivas basadas en modelos sostenibles, vigilancia y control en áreas de bosques y el fortalecimiento institucional o de capacidades de las comunidades organizadas. El proyecto trae consigo la ejecución de diferentes proyectos para planificación regional. En el departamento de Santander, según cifras del IDEAN, entre 1990 y 2010 fueron deforestadas 263.715 hectáreas de bosques, es decir, 13.185 hectáreas por año. Queda la parte de Serranía de las Quinchas, la Cuchilla del Río Minero, el Parque Natural Nacional de los Yariguíes, y cuantiva la Rusia y el páramo de almorzadero. La oficina jurídica de la CAS estudiará la posibilidad de suscribir un acuerdo de voluntades entre las partes para trabajar inicialmente el proyecto de lucha contra la deforestación y la sequía en la Serranía de los Yariguíes.